Voy a top porque esta se juegan y estoy yendo a ganar en aguanta campeón Aguanta I'm puto coming Joder lo que meto Vale, iros moviendo siempre que podáis, vale Stunea otra vez Vale, bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con Odir Jungla, vale, precisión, ataque intensificado, triunfo, leñado, presteza, golpe de gracia Y embrujería, aceleridad y caminar sobre agua Velocidad de ataque, fuerza de tablet y defensa Armadura evidentemente, vamos jungla Flash y el smite Y pues nada, vamos a ir con guardián de los dos espíritus Ya veréis, esto se gana Es arte huevo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Odir Jungla, vale, vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas en la descripción como siempre Bueno, así al principio del video las tenéis Wow, nunca había visto La skin de Garen en game, tío La skin esta No está mal No ha sido la Q Vamos a activarla ya Vale, empiezo por el blue porque me gustaría hacer el blue, el sapo y de ahí robarle el red a Sejuani A ver si puedo Hay que probar chicos Ya sabéis, empieza con talismán de cazador y poción reutilizable Ya que Sejuani es un campeón que empieza en el blue, a ver si me da tiempo a robarle el red estaría bastante bien O si no la espero y la intento matar, pero siendo Sejuani aguanta mucho Yo creo que es incluso mejor intentar robarle el red y ya está Y luego hacerme el bichorria Aquí tenemos el tigre Ya sabéis, no maximizamos la Q Quizás si me tenía que haber subido Bueno, no La tortuguita está bien Más y mejor el sapo Podría haber ido a por su red directamente, pero bueno El coño, el básico Vale Uh, está pushado Está bastante pushado Lo traemos a hierbas, ¿vale? Vamos a conseguir las tres acumulaciones de la pasiva, ¿vale? Cambio de forma Vale, perfecto Siempre puedo esperarla, pero no sé si a lo mejor... Mírala Vale, se va a hacer el bicho este Y no ha puesto guard A ver, lo puedo intentar Lo único que es un... Yo creo que es un poco de pérdida de tiempo, sinceramente Vamos a esperarlo un poco Que si tuviera... Si fuera nivel 3, tío, con el osito La jodía a lo bestia, pero no lo soy Aquí está Hola Vale, perfecto Y ahora el oso Voy a correr He tirado el esmai porque creí que estaba más débil el bicho de la jungla Y digo, encima se lo robo Pues no, no Fallo, mía Vale, si el oso no ha gastado nada en bot Sí, vale A lo mejor... Uh, el bicho río Sí, evidentemente Vale, perfecto Intentar mantener siempre las 3 acumulaciones de la pasiva, ¿vale? Que con la tontería corremos un poco más Vale, ya tengo las 3 Que la gente subestima mucho el cambio de forma, pero... Vale, el red ahora Estaría bien vaquear y de ahí a lo mejor tirara por... A por el buff A por la espalda y el acechador Más que nada porque nos viene bien la ralentización Y unas gotitas Y un pink Siempre viene bien un pink Siempre que podéis pillas un pink, chicos Siempre ¿Veis? Aumenta la velocidad de ataque De la velocidad de movimiento Sí que es verdad que no, estamos bastante mana Si vamos cambiando Pero así llegamos al red Un poco más rápido ya con las 3 acumulaciones Digamos que farmamos un poquitín más rápido Tampoco es que se note mucho, pero... Vale, perfecto Dejamos el fénix El fénix al final Si eso Das un poco los pequeñitos Vale, vamos a ver si está... Vale, hay 2 acumulaciones Bien, está el bicho, perfecto Los tuneamos Está bien porque nos hemos hecho el bicho de... Tanto el de... Uh, y no los ha visto Nos hemos hecho tanto el bicho este de... Voy a usar yo esto Vale ¿No está aquí? Bueno, se estará haciendo el sapo a lo mejor Vale, me robo... Me robo que diga... Que diga... Y a lo mejor he ido hacia mi... Hacia mi red, vale Bueno, farmear ahora abajo si eso Podría bajar ahora Mantemos las 3 acumulaciones siempre, ¿vale? Coño Se me ha bugueado el chiquitín, tío Desaparecía de la nana Vale, y a va que ha... Ah, que ha muerto el ADC Joder, no, tío Dios Bueno, al menos nos farmeamos Estos Uy, no le da el básico, qué asco Yo les tuneo con el lobito Y luego ya me aprovecho Hay que tener cuidado aquí Que con el combo de Nautilus y el W de Jean Me paran y me joden, basto Ay, mi blue va a salir ya A lo mejor Sejuani A lo mejor me lo intenta robar No creo, pero Un saludo Luxor O... Sí, sería Luxor, ¿no? O Luxor No sé Un saludo Simón Mmm... Viendo el equipo que tiene mucho... Tiene muchísimo CC Vamos a pillarnos estas botas Y sí, las botas no van a venir bastante bien Vale, Sejuani va a... Vale, en botes la puta Van un poquito mal Un besito, María Un saludo a lo que no Un saludo a Feliz X Vale Vamos a por las tres acumulaciones De la pasiva A ver si con el osito El osito que diga Con el tigre Vale, tengo las tres acumulaciones Pues ir a top Voy, vamos Perfecto Hice bien En hacer el flash Hice flash para stunarle con la... Con el osito sí o sí Que se joda Y encima su red Acaba de aparecer Con suerte Y Sejuani no sé dónde está Pero sé que sí las... Uy, mira Qué puta la tiene en pink Me han visto Vale, Sejuani está por ahí Por esta zona Ok Me va a costar robarle el red Si viene Diana Que ha puseo la línea Si viene Quizá no la podamos hacer ahí Nada, se la ha hecho Y nada Pensaba en robarle los bichos De arriba Pero no vaya a ser Que justo aparezca a chogas Tío Y me reviente Paso Pero hemos ido a por sildas O sea, por ahí Total No No, ya nada Ya nada Bueno, a seguir farmeando Chicos El bicho de río El de bot está Así que Me hago el bicho de río Y bajo Si veo que eso No, no, no Go, go Diana, pero ven para acá Diana Hijo de puta Como odio eso, tío Coño Pero úsalo antes Eso, tío Vale, perfecto Me queda una kill Vale, ha salido bien Ha salido bien Tiene la ulti Ahí está Ya no la tiene Tiene la ulti Eso no Ya sabéis que si la roba la ulti De un campeón Me voy a hacer el Yo creo que puedo No tengo el smite Es la putada Vale, perfecto Me cambiamos a la tortuguita De tigre a tortuga De tortuga a tigre El asito es solo para stunear Pero Viene bien contra campeones Y demás Y para correr un poco más Si no Si te estás haciendo un bicho de río O similar Un bicho de río Si te estás haciendo un rake O Un varón Un heraldo O algo por el estilo Renta más cambiarte tigre a A tortuguita De tortuguita Tigre y eso Vale Me gustaría Limpiar toda la jungla De bot Y luego ya ir a top Sería bien Ponemos la tortuguita Que no dan todos los pollitos Tengo el smite Tengo el smite en breves Pero Como se nota La velocidad de ataque Del tigre a la tortuga Joder Se nota que flipas Tío Vamos a stunearle Entramos un poco de tiempo Tenemos el smite Así que perfecto Vale, bien Hay gente que se maximiza el osito Y no es mala idea Pero es que como en las runas Me he puesto en secundarias La de brujería Caminar sobre agua Y Y celeridad Pues ya de por si corro un huevo No necesito tampoco Vale, me piro Back Vale, he limpiado Toda la jungla de bot Ahora va Que compro algo y voy a top Y limpio esa Ahora evidentemente La teneré ahí más Ahora que vamos bien Me gustaría Pillarme el bacteriófago De primeras Claro, te lo voy a vender esto Muchísimas gracias Sun Harvey Se agradece loco Un saludo Nathanel Un besito muy grande Ciofiro Un saludo Un saludo Un marcito Muchas gracias por la suscripción Sun Harvey Ahora te Te agrego Ahí Me ha terminado en la pasiva ¿Vale? Las tres acumulaciones De De la pasiva Vale, me gustaría Hacerme el bicho de jungla Vale, aquí está Perfecto Esto se juega Y no se hace Una mierda Llevo todos los bichos de jungla Yo Los de río Los llevo toditos Hostias Si las Pues nada Una farm Es dominio Vale Soy mismo De nivel De puta madre Y sale nuestro Blue Ok Habría que Vale, Diana Vaquea Pero yo gané en breves Aún así me quedo aquí ¿Vale? Porque lo más seguro Es que si las vaquea Ahora Voy a intentar romper Vale Tampoco le quiero robarle El farm a Diana Vale, ya está Creí que ahí Llegarían ante los minions Si no le doy De hostias a los minions Y para ahí ya está Me los hacía antes No le quería robar tampoco Minions a Diana Porque ya estaba viniendo Si me pongo a puse a la línea Pues La jodo bastante allá Porque pierde experiencia Pierde oro Y demás Aunque la gane yo Pero no es lo mismo Y voy a top Porque esta se juega Ni estoy yendo a ganar Aguanta campeón Aguanta I'm puto coming Joder lo que meto Vale Iro moviendo Siempre que podáis ¿Vale? Stunea otra vez Vale Ahí ya sabéis Me he cambiado otra vez A losito Stuneáis a un enemigo Con el osito Se le pone un circulito De abajo Y cuando se acaba El circulito Le volvéis a dar De hostias Vamos a romper la torre Worth it De cojones Ahí con el tigre Vamos tigretón Vale Vámonos Voy a intentar robarle La jungla este Me activo el tigre Para no perder Las tres acumulaciones Gracias por seguirme Ale Se agradece Ahí está Dos acumulaciones Bueno Vamos a usar esta Así tenemos las tres Vale A ver A ver A ver Un guarda aquí Hola Hi Vale Perfecto Le robo la jungla Que se jode Robar la jungla Al enemigo La verdad es que Está bastante bien A ver cuando jugamos Dice Céfiro Pues a ver cuando Voy 2-0-5 No va mal la partida Va bien Este bicho es mío Ah bueno Espera Entonces bajo 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 directo Ya sabéis Conseguimos las tres Acumulaciones De la pasiva Va Al menos Este Lo estuneo Por si acaso Ahí está Le jodí el flash Perfecto Que susto Me ha dado Driven Tío Por un momento No sé por qué Coño Creí que era Enemigo Coño He visto a alguien Correteando Y digo Que coño Va una acumulación 2 Y ahora 3 Las tres acumulaciones De la pasiva La gente la subestima Intentar siempre Mantener Las tres acumulaciones Activadas A ver si con suerte Está su Sulu No Deja de puta Pues a ver si con suerte Le puedo robar los lobos Bien Perfecto Ya sé Cuanto más jungla Le robís al enemigo Mejor Vale Eso lo jode muchísimo Le dejas de la mierda La puta es que ya se hizo el sapo Y se hizo esto Pero bueno Ahora vamos a tirar esta torre Ya sabéis chicos Objetivos Ah el Drake Es verdad Fallo mío Eso sí Lo siento El guardia es mío Pongo un ping Por si acaso No me fío No me voy a decir Que está guardia o algo Que no tengo el de smite Pero no está guardia Así que no creo que venga El jungla enemigo Ahí está Perfecto Ahora me hago el bicho arriba Ahí está Hola chaval Que si tuviera el smite Vale ahora Corre 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 El bicho es mío Me lo quedo He ganado Esa es la pelea Por los bichitos De arriba Crédeme que son muy importantes Vamos a limpiar Tengo un mazo de oro Me podría ir a jugar A base perfectamente Pero me gustaría Hacer lo de antes Limpiar la La jungla de hijo de puta En mi red Cabrón Que no vas bien 1-3 va Me tendría que dejar el red Yo creo Pino Pero vamos Que haga lo que quiera A ver si un día juego Con A ver si un día juego Con Udy Y el full AP Que es bastante divertido No os peguéis Que no os peguéis Coño Ahí no podemos hacer nada Ves Ahí no Que no podríamos hacer nada Ahí la caga el otro Metiéndose Tenía que haber vendido La torre Tampoco podríamos hacer Mucho ahí Vale Viene Diana Diana pues Vale Tienen que defender Bot por cojones Así que estaría bien Pusar la línea Y romper la torre Coño Susto nadao Como ralentiza el cabrón Del silas Si a mí se le habría Estuneado Coño No me lo esperaba Eh Tortuguita Así está bien Así está bien Así está bien Ocho assist Llevo Joder Ni una kill Solo dos Que asco Muchas gracias A ti no te quiero Mucho No nos pone por aquí Muchas gracias Loco Me alegra Que te guste mi canal Un saludo Cesar Ahí Ahora A subirnos el osito La verdad es que Tendría que haber Vaqueado ya No sé por qué Coño no vaqueado Y la puta es Mid Que no sé por qué No lo defienden Voy a vaquear Que ya me llegó Es que con la trinidad Ahora vais a flipar Ahora El daño que hace El putudir con la trinidad Sobre todo por el tema Del efecto del brillo Que se llama Oja encantada Que es tras Usar una habilidad Das un basicazo De la host Y qué pasa Que de enfriamiento Tiene solo 1,5 segundos Si estamos cambiando De formas casi de continuo A lo mejor Tres golpes De hoja encantada Le podemos dar de gratis Y si eso Quieres que no Se nota que flipas Muchísimo daño Vale Perfecto Heraldo Vas a hacernelo Va siendo hora Vale Dos acumulaciones Tenemos de la pasiva Ahora las tres Perfecto Nos da tiempo Puedo usar el El tigre continuo Sin tener que cambiar No sé Como ya tenemos El tigre maximizado Podemos usar solo el tigre Y mantener las tres acumulaciones No tenemos por qué Cambiarnos de forma Voy a coger yo El heraldo Siempre intentad iros moviendo ¿Vale? Mientras golpeáis Con Udir La área que el smite Se sobraba Pero bueno Me hace ilusión ¿Por qué? No lo sé Hola ¿Ves? Ahí me he movido Bastante bien Está bien Hostia No Vale Perfecto No Son hija de puta ¿Qué? ¿Qué cae? Se me acaba de hacer Son a Mi kill Esa es mi kill ¿Por qué lo digo yo? Al final me da a mí Que te pillo O me No sé Le iba a decir O me matan Y de coña Joder Que hostia Le acabé de meter Como se nota La hoja encantada Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner ya El heraldo Es momento Perfecto Y ahora Pingueamos a Sona Para que puse por ahí Y vamos a aprovechar el fénix Ahora para puse la línea también Junto con el tigre Puse bastante bien Vale Perfecto Vale Solo están vivos Dos Ah Te dio Tiene la ulti Ese Juan Y hay que tener cuidado 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 No te nos motives Vale Pues rompo la torre Word No Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí Mira Si casi hemos roto hasta el inhibi Ahí no puedo hacer nada Vamos a hacer una cosa Ahora es cuando hay que aprovechar Ahora que están ahí En medio de la teamfight Y robamos ¿Por qué? Porque aunque maten a Sona Que no lo sé A lo mejor ahora la matan Ni puta idea Vete a saber Ahí está el fénix Para farmear en área Junto con el tigre Que es la hostia del combo Vale La maté y da a Diana Pero le he robado Toda la jungla Y con suerte Puedo incluso matar a esta A lo mejor Quién sabe Hijo de puta Es fail Acabo de hacer ahí Fallo mío Ha sido fallo mío ese Pero bueno Ha salido medianamente bien Aunque baja el otro Cabrón Está bajando Voy a tener que seguir bajando Porque capaz es de Vale, vale, vale Está por su blue Es que quiero ser blue Tío Pero no, no, no Quizá tendría que haberlo guardeado Pero nada Uh Está siluado aquí Pues espérate Que no lo hacemos ahora Voy Hijo de Me cago en Hostia Espérate Me salvo Vale, ya sabéis Con Udyr es muy importante También el entrar y salir Entrar y salir De continuo Vamos a stunear a la otra Ahí está Conseguimos velocidad de movimiento La stuneamos Stuneate zorra Ahí Nos ponemos Uh Que bien Está saliendo Por favor Nada Parad Parad Vale, ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Uh Joder Dí que sí Vámonos a ese Udyr Que no ha muerto Ni una puta vez En la partida Joder Maldita torre Ahora romperé esto Ahí se Ahí Vale, no ha muerto Nadie En mi equipo Ahora, no No En esos momentos No penséis Solo en matar Vale En el momento Este de aquí Yo me he ido A hacer el sapo Y a estos Se les han seguido Tanto uno allí O bueno Uno allí Otra choga O los dos O se que coño Tener en cuenta Que los objetivos Son muy importantes Vamos bastante bien La coraza del muerto Me iría bien Pero es que El final del ingenio Flipas Es la ose Con este champ Pero Ellos no tienen Mucho AP Y el AP que tienen Es una puta mierda Así que prefiero Coraza del muerto Así corro un poco más Y me echo más risas Y a lo mejor Hasta meterme Opiéndola a Tiamat Fíjate Con eso ya se farme Más en esta partida Parece ser que Soy yo el que está Haciendo el split push Casi Así que Un saludo Chris Un saludo Camilo Un saludo Gonzalo Ya sabéis chicos Que podéis suscribir En mi canal de Twitch De manera gratuita Utilizando Twitch Prime ¿Vale? Para que lo haga Consigue un regalito así Por la cara Voy de face Para que lo sepáis Hola Hola amigo Adiós Hostia No Puto Pues tenía otra Ahí está Vámonos Ahora presta Yo te salvo Vale ya no Chao Hasta luego Vas a farmear Mientras vale Te lo has de ganar ahora Oh vale Estas mierdas Estas me acabo de ver Y voy a ir a por el inibi Pero bueno Pues mato a este Joder no están los otros Casca Pues mato a estos Vale vale Mientras mi equipo Está ahí en mi A ver si soy capaz De llegar Uh mira Se está casi muerto Hola A ver si en una de estas Puedo hacer No 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 Vale ahí está Te vas a girar por Hijo de puta Como corre el cabrón Como mola la tortuguita Parece una tontería A ver oye Se nota No Yo te salvo Retirado Tiene ulti eh Yo creo que por eso Tiro el flash Ay que cabrón Nada Hijo de puta Bueno Seguir robando jungla Mientras He tirado la maic Para recuperarme un poco la vida Tiro la tortuguita ahora Así Robo un poquito más de vida Vale Están en top Ahí haciendo el Subnormalito A ver si Puedo aprovecharme No Puto Este está atento Llega lo mejor Me pongo a pusear ahí Como un cabrón Me pongo la tortuguita No 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 quiero morir Ni una vez No 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 Pírate 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 Mala idea Mala idea A ver si está bien Me gustaría no morir la partida La verdad 0 6-0-13 Está bien Yo creo Lo estamos haciendo bastante bien Eso sí Me tenía que pillar el guard Estaba tan atento Al minimampa Y demás Vamos a mejorarnos el guard Vale A este Y ahora en vez del final Del ingenio Es que nos vendría muy bien Más que nada por el tema de la pasiva El final ingenio Inflige 15-18 de daño mágico Al golpear Cuando tengo menos de la mitad de vida Te curas un 33% del daño Que inflige por efecto Que aumenta un 100% Con campeones cuerpo a cuerpo Y como estoy viendo la partida Estoy siempre ahí Casi casi muerto Pero luego no Porque cuando diera lo que os he dicho Es muy fácil Entrar, salir Entrar, salir Y demás Vas a probar esto ¿Vale? Vas a ir con final ingenio Vas a pillarle La build que se le suele pillar al campeón Aunque la llamada Habría estado bastante bien Pero bueno Con eso sí que haces un daño Y farmeas la La jungla Y puseas Que flipas Pero bueno Me gustaría hacerme el red Pero le quedan 11 segunditos Así que rápidamente Voy a empezar Me ir al drake Me cambia a tortuguita Vale Fénix De fénix a tigre Vale, perfecto Voy a por su blue Bueno, va Diana Así encuentro Me encuentro a alguien por aquí ¿Qué? Udir corre tanto Muchas veces me ha pasado Que de repente Aparece que hay de la nadie ¡Ey! Estunea a alguien Y le reviento Mira, hola Ahora va a saltar Zorra Uy, qué pena No, no, está bien Oh, ha hecho flak ¿Lol? ¿What? Muchas veces Lo que me gusta con Udir Es que yo Muchas veces me meto Solo para stunear Y me voy La gente se cree Que me voy a meter a full Y hacen flash Porque se asustan Y no Y a lo mejor Ahí no me iba a meter Yo solo le quería stunear Para irme Al otro Y hizo flash De puta nada Vale, estaría bien Puedo hacer Vale, voy a ir a romper el inhibir Lo tendrán guardeado Y tan tonto No creo que sea imaginado Porque nuestros minions están ahí O espérate que a lo mejor Si son tontos Si, son tontos Vale Hay que tener cuidado chicos No quiero morir Hemos roto el inhibir Ha sido ward No, no, ya está Si ha sido ward Hemos roto el inhibir Ala Alguien te Uno de nosotros Tendría que estar en boda Ahora mismo No sé por qué Se han venido todos para acá Si el inhibir ya estaba roto Evidentemente Iban a venir Coño Mierda Quería un assist al menos Joder Una más Vale, vale, va Pues al final parece ser Que esto va bien Voy a aprovechar Vale Ellos pueden solos Ok, pues a romper esto Vamos a usar el fénix Junto con el tigretón Da igual Que Pues me tanque a la torre Da igual Pueden los cojones Vale Partidaza Vale Pues no Joder No he muerto ni una sola vez Está bien, está bien La verdad es que la partida Está bastante bien Ya sabéis Si se gusta Like Si no se gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Está bien, está bien Me ha molado la partida Le vamos a dar una puta paliza Dejadme en la caja Dejadme en la caja